Al principio, yo creé los cielos y la tierra. Ni querubín protector se corrompió en toda esa perfección, sabiduría y hermosura. ¡Sigo! Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré y seré como el Altísimo. Por rebelarse, Lucifer fue expulsado y todos los ángeles que estaban en él se volvieron demonios. Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía.